Marta, se encontraba sentado con sus compañeros cuando unos infieles comenzaron a criticarlo. ¿Sabéis? Respondió él, que en este mundo solo una persona manifiesta la revelación. La revelación desciende sobre ella, no sobre cualquier otra, y se evidencia en sus señales, sus palabras, sus acciones, sobre su rostro y en cada parte que lo integra. Puesto que estáis viendo tales signos, volved vuestro rostro y uniros firmemente a él para que os pueda tomar de la mano. Quedaron mudos y careciendo de palabras, echaron mano a sus espaldas, avanzando hacia los compañeros, insultándoles y golpeando. El profeta, la salvación sea para él, dijo a sus compañeros, «Tened paciencia, que no puedan decir que nos imponemos por la fuerza y queremos dar a conocer nuestra religión mediante la violencia». Los compañeros, durante algún tiempo, practicaron la oración en silencio y pronunciaron el nombre de Mahoma, la salvación sea para él, hasta que llegó la revelación. Empuñad las espadas y combatid vosotros también. Martín, Martín. Bueno, lo primero es que él dice, a la revelación, en este mundo solo una persona manifiesta la revelación. La revelación desciende sobre ella, no sobre cualquier otra. Y evidencias, enseñar sus señales, sus palabras, sus acciones, sobre su rostro y en cada parte que lo integra. Quien está atento, lo reconoce. ¿Por qué el profeta tiene esta idea exclusiva, como otros profetas, como casi todos, esta idea exclusiva? ¿Cómo lo puedes explicar que, culturalmente, que tenga esta idea de que quien recibe la revelación es uno? Y todos tienen que estar sometidos a eso. Bueno, no sé, porque la revelación, él lo recibe de Dios, digamos, ¿no? Sí. Pues no puede haber cincuenta, es una, lo que dice es... ¿Por qué? En realidad no ha sido así. No, me estás diciendo por qué él cree esto, porque es culturalmente que es esto, ¿no? Nosotros no decimos solo algo. Sí, ¿qué lo decimos? Nosotros CTR no, pero la iglesia, los judíos, el hijo de vecino dice... No, no, pero estoy diciendo CTR, CTR no puede decir solo hay una representación. No, no, pero ¿por qué él lo dice? Tiene que ver con la razón cultural. Porque es teísta, porque tiene estructura jerárquica. No, tampoco, porque estructura jerárquica la tienen todas las tradiciones, ¿no? Es que, fijaros, una sociedad estática que recibe la revelación, la acción de Dios que es uno, no puede suponer que hay otras revelaciones. Porque además, este es el pacto, el proyecto exilógeco colectivo de los... No puede suponer que hayan otras revelaciones. Es por efecto de la interpretación desde la epistemología mítica que tiene que haber no más que una. Si Dios es uno y la revelación lo describe como uno y como el que para toda la humanidad tiene que... y lo interpreta desde la epistemología mítica que describe lo que es la realidad y tienen que interpretarse así. Tienen que interpretarse así. No es... que son, no sé, exagerados o creídos de que ellos son... No es que una sociedad que interpreta las narraciones que tienen signos divinos como descripción de la realidad tiene que ser el profeta único. La prueba está que lo mismo hicieron los cristianos, los mafdeístas... No sé si están... que también son palabras de Dios, podríamos decir. lo que han visto para no equivocarse en una cosa tan elemental, ¿no? No sé si estoy planteando el problema bien o no. Pues sí, y bueno, pero la respuesta es, sí, la pregunta es, dicho, esto es una exposición, una idea que tenía el profeta... que en el Islam está. Ya han mantenido los humanos. Exacto. Y tú preguntas, esta idea viene de alguna parte, ¿no? Surge de alguna... ¿Por qué se contradicen los hechos de esta manera tan fragante en la historia humana? Sí. Ha habido varios profetas, claro, varios fundadores, ¿no? Y que todos han dicho que era el último, que era el definitivo. ¿Cómo es que pasa este fenómeno? No es por orgullo de los individuos o por cortedad mental. ¿Por qué pasa este fenómeno? Mi interpretación es que pasa, porque al ser sociedades estáticas, que vienen de hacer siempre lo mismo, la interpretación que tienen ellos de los mitos, incluso de la ciencia de su época, es descripción de la realidad. Si es descripción de la realidad, pues no es lo único, como Cristo es único. pero es por efecto, no es por efecto, no es un fenómeno religioso. Es una consecuencia cultural. Quiere decir que no es una sensación, una actitud de separar, de exclusividad, sino de una mirada de la realidad. Que había cultural, entonces no están pensando de que es porque es la realidad, no es porque sean... Esa realidad es la verdad. Pero el que no está dentro de ellos, ¿cómo es visto? Es visto... Perdón, espera. No es visto de manera... Es decir, no hay una sensación... Me parece que no es una sensación, no es un sentido de separatividad, sino que es un sentido de que simplemente la realidad está vista, es de ese modo, y no hay otra visión. ¿Por qué? Porque es la única teoría. Hoy en día es imposible. Hoy. ¿Por qué? Porque estático no tenemos nada. Porque la realidad puede ser estática. Ahí ha de la estática. Aquí está la cuestión. No sé cómo explicarlo, porque es muy claro. Si unos tienen un programa de vivir, nosotros como animales no tenemos un programa fijado, hacen un programa de vivir, en ese programa de vivir es interpretado como revelación divina y por lo tanto es interpretado que el sistema de vida musulmana es mandato divino, es revelación divina. Y entonces, como que una sociedad estática tiene que interpretar las cosas, los mitos, las narraciones, como descripción de la realidad, si se interpreta la actuación de Mahoma y la enseñanza de Mahoma, que es una enseñanza final, como descripción de la realidad y como destinada a toda la humanidad, no cabe otra. ¿Cabe cómo que la realidad y la revelación están unidas? ¿Están unidas? ¿Están unidas? Sí, sí, sí. ¿Están unidas? ¿Están unidas? Inseparablemente. La conclusión, y esta es una conclusión muy interesante, es que la exclusividad de las tradiciones religiosas, tanto la cristiana como la musulmana, la judía, la mandeísta, etcétera, que es diferente a las corrientes espirituales, como delante y el lunismo, no es un fenómeno religioso. Es una consecuencia del modo de vivir de aquellos pueblos estáticos. Nosotros ya no tenemos posibilidad de vivir de esta manera estática y no podemos interpretarlo como ellos lo interpretan. Pero es muy interesante porque si no, tú te tomas las afirmaciones que dice Mahoma o que me dicen, pueden decir los cristianos posteriormente, que fuera de aquello no hay salvación porque es único y es como es la realidad. Lo siento, eso es un fenómeno cultural, no es en realidad religioso. Por lo tanto, estamos libres respecto de eso. Estamos libres. Algunos, algunos, es decir, que todavía la sociedad vemos que hay grupos que van exactamente así y no solamente los musulmanes, los religiosistas, jugamos un grupo desde el estudio de Europa y su mensaje es público, es literalista. Yo lo he visto. No te puede salir de la línea que se pone ahí porque yo es la verdad pura y dura y es el nivel de visión que se llama su vida. Aquí lo siento, no he puesto un torno con eso con la educación y tal, empezar a adaptar de valor a la ciencia y no solamente lo que es la palabra que el mundo era de alguna manera que sería la Biblia. No se podría vivir ahí. son niveles, yo creo que son niveles de evolución y hay muchos niveles. Bueno, yo no, yo no soy partidario de la evolución, de admitir la evolución, pero son cosas culturales ligadas al modo de sobrevivencia. No son enseñanza divina. No son enseñanza divina. Ni enseñanza espiritual. Ni enseñanza espiritual. Los que estamos fuera de esa situación de vida somos libres delante de esas afirmaciones absolutas. Entendemos su significado, hace que valoremos el mensaje que nos dan estos personajes pero soy libre. Es decir, soy libre en el sentido que acepto a Jesús, a Mahoma, a Moisés y a quien se ponga por delante si tiene calidad. Esto es un asunto muy importante. ¿Qué decías? No, es que no sé. Lo último que te refieres ahora, ¿no? En un momento actual. Exacto. No, porque a mí me quedé cuando había un ejemplo de cristiano ortodoxo que he vivido, digamos, yo contigo, amigo, yo no puedo tener un diálogo sentido de amistad o de confesión porque no eres católico, no eres viviendo perfectamente, no he vivido muchas veces. Entonces, hay como una situación que es eso que estás planteando tú, pero a su vez es una situación de separatividad, de jerárquico, de más. Acá me parece que no era eso tanto por eso, sino que es un poco paradójico eso que sucedía. no es paradójico, es lógico en su tiempo, pero no es nada. Pero lógico en este tiempo no es nada. Pero antes sí, porque había las de la si te gustas, pero lo que pasa es que esto sigue repitiendo de algún modo. Sí, fijaros que ahora estaba creando un libro sobre el judaísmo y los judíos ortodoxos que hay pocos no se pueden casar con uno que no sea judío. Todavía ahora, todavía ahora no se pueden casar con uno que sea judío. Tengo que decir que la separatividad que tú dices es total. Fuera, no queremos saber y la actitud del pueblo judío respecto de Palestina. Dios no lo dio. Hombre, espérate, interpretas las cosas como si fuera una descripción de la realidad. Es un mito, es un símbolo. ¿Entiendes? En fin, es importante. Y después, aquí la paradoja de que... Sí, que primero los pide paciencia. Espera, que te lo vamos. La iglesia cristiana tónica sería Jesús o el profeta. Sí, ¿no? Sí. Sí. De la iglesia católica va cambiando cosas, ¿sabes? Esa es la revelación que va teniendo o la recontinuación o... No, va cambiando cosas accidentales. Es que Jesús sería hijo de Dios no solo ocurrirá a la culpa ante a nadie. Y que... Que Jesús eso te cuenta, no me vengas con Mahoma. La prueba está que ¿cuántos cristianos se conocen en el coraje? No. Nadie. Ni en la facultad de teología. Sí. Bueno, en fin. Un segundo para repotir. Muchas gracias. Bueno, primero les pide paciencia cuando ven que los otros van a atacar y dice, bueno, espera, espera, tened paciencia que nos puedan decir que nos imponemos por la fuerza y que queremos dar a conocer nuestra religión mediante la violencia. Bueno, entonces se mantuvieron un tiempo, dice, hasta que llegó la revelación y entonces Mahoma dijo, pa, ahora es la hora, empuñad las armas, las espadas y combatid vosotros también. Es lógica la actitud. Es lógica la actitud porque no, no vamos a ponerla por la fuerza. Pero si nos quieren matar, chicos, hay que... Venga. Si se dice del profeta la... Ah, ¿y continúo yo? Sí, sí, continúo. Si se dice del profeta la salvación sea para él que era iletrado por al... ¿La dita al coraje? No es lo que la gente se haya imaginado. La imaginación y el puero interno del hombre son como un vestíbulo. No, 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 es porque fuera incapaz de escribir y practicar las ciencias. Seguro que no, porque era comerciante. Se le llamó iletrado porque la escritura, la ciencia y la sabiduría le eran innatas, no adquiridas. De aquel que escribió sobre la cara de la luna puede decirse que no sabía escribir. Es más, ¿qué podía ignorar de este mundo aquel de quien todos aprendieran? ¿Qué puede tener la inteligencia parcial que no contenga la inteligencia universal? La inteligencia parcial no es capaz de concebir nada que no haya conocido previamente. Los hombres inventan, construyen y realizan obras de gran habilidad, pero eso no es inventar. Han visto algo en algo y lo enriquecen. Quien inventa cosas nuevas es la inteligencia universal. La inteligencia parcial es capaz de aprender, pero tiene necesidad de ser enseñada. La inteligencia universal es quien la enseña. Esta no tiene necesidad de nadie más. Si analizamos estas afirmaciones, veremos que en su origen se halla la revelación que fueron transmitidas a los profetas. Los profetas son la inteligencia universal. Seguimos vamos a la historia del cuervo. No, primero aclaramos esto que es bastante peculiar e interesante. que el profeta dice en el Corán hay un trozo que se me dice que hay letrado, pero no es en el sentido de no saber, sino porque al revés, ¿no? Se llama letrado porque la escritura, la ciencia de la sabiduría leen en natas y entonces hace una descripción de lo que es la inteligencia universal. Eso es para evitar que porque le acusaban de que se había inventado que era poeta y que se había inventado que los musulmanes argumentaban pero que si era el letrado como va a hacer eso. entonces dice bueno, es una manera de decir la revelación viene de arriba para entenderlo, ¿no? de aquel y entonces le canta las experiencias de aquel que escribió sobre la cara de la luna cómo se puede decir que no sabía escribir y demás. Entonces hace la periorata de la inteligencia que puede tener la inteligencia parcial que no contenga la universal. La parcial no es capaz de concebir nada sino que es como copiada. Ella sola no puede hacer nada. Es la inteligencia universal que me imagino que la liga con la revelación la que va dictando, la que va diciendo, la que va construyendo, digamos, ¿no? Dice que solo quien inventa cosas nuevas es ella, la inteligencia artificial. La partial es la que aprende pero tiene necesidad de ser enseñada. ¿Por qué dice esto? Porque nadie, porque el supremo es Dios y no puede haber nadie que sea igual todo es subordinado. No, pero está diciendo que aquí los hombres modifican las cosas pero no pueden inventar. Que la invención solo viene de la inteligencia divina. Porque la inteligencia divina es lo más de lo más. Es Dios. Es la... Pero no puede ser. ¿Cómo que? A ver, yo diría, yo diría, si en terminología de aquí, si la dimensión absoluta es lo que no tiene forma y es lo que permite la creatividad, porque permite que te salgas de las formas, tiene cierta validez o cierto... para mí intenta explicar que el conocimiento no viene de la dimensión relativa, sino que viene de la absoluta porque es la que te lo facilita. Es una sociedad estática que no se puede inventar, se modifican las cosas, se mejoran o no se inventan. En cambio, la revelación sí que es una invención porque viene de la inteligencia universal, pero que es una sociedad que no inventa. Sí, de acuerdo, pero María... Dice aquí los hombres inventan, los hombres inventan, construyen, realizan obras de grader, pero no inventen, no es inventar, sino visto algo análogo y lo enriquecen. Pero María, esto no te explica, es como un intento de explicar que los inventos, nada, yo creo que estarás de acuerdo en mí, no hay ningún invento que sigue un bulet, una seta, que aparece, por arte de Birla Birloque, aparece Einstein, ¿no? sino que es una suma de influencias, de coincidencias y condiciones y aparece, es posible que aparezca un Einstein o lo que sea, ¿no? Por tanto, a mí, a mí esta explicación me resuena a que realmente la inteligencia parcial, la humana, pues no inventa, porque lo que hace es como un guiso de lo que está en el ambiente, podrían decir. Hombre, no tú explicas, la informática cuántica es un invento. Sí, pero es un invento porque hay lo cuántico y la informática y cuando lo juntan y ya... Lo cuántico era un invento, o sea, inventar e inventamos, inventar e inventamos, me parece, lo primero que has dicho sí que es la dimensión absoluta que florece en creatividad. Eso sí. Pero claro, aquí, como antes, estamos en un tipo de cultura que se ha pasado. Entonces, la afirmación de que los humanos solo no inventan, pues, pues, no se aguanta. Lo primero que me parece es que lo que dice es que si tú quieres cuando se tienen las creencias y nadie se sale de esas creencias y estás cometido de esas creencias y la afirmación es absoluta, ahí no se inventará. ¿Veis? Es realmente esta alternativa y para que haya un cambio que tiene que salir de ellas y alguien tiene que salirse de lo que le ha enseñado y más allá. Esto lo hace Jesucristo, esto lo hace el Buda, esto lo hace el Mahoma, Sócrates también sea un alguien que se sabe de eso de su época que son un poco singulares porque no es tan fácil salirse de lo que han enseñado pero siempre hay gente que se sale y yo lo que creo que sí que conecta esa gente es capaz de conectar una inteligencia más avanzada, más abierta. No se puede encarnar con la mente de nada. Entonces, hasta que no se sale de ahí. Pero casi toda esta gente tampoco viene de ningún conocimiento. Es decir, Jesús, el Buda, el Mahoma, toda esta gente tenía los jóvenes que tenían los conocimientos y conocían todo lo que había antes y daban un salto. Tampoco vienen de cero, daban un salto más arriba. Pero han sido capaces y esta es la realidad que han salido de la... del esquema cerrado de que no se mueve nada y lo típico absolutista. Esa gente sí que hay un cambio. Pero la ciencia es salirse siempre. La ciencia siempre es salirse. Siempre se inventa. Bueno, ya está. Más o menos lo vamos a decir. Una pregunta. A ver. Un poeta, un compositor de canciones, de alguna manera hacen una poesía nueva, hacen una canción nueva. Otra cosa es si eso es una inspiración que sale de la persona o sale de dónde. Un momento, un momento. Yo entiendo que está diciendo que la inspiración viene de arriba. Si nosotros estamos en el tiempo y la dimensión absoluta o Dios o llámalo como quieres está en la eternidad y no hay tiempo, está todo ya. En la eternidad está todo. entonces lo que haces es acceder al todo y bajar del todo a algo. Yo lo interpretaría por aquí, pero no sé si va por aquí. y si la unidad es la unidad creo que va por aquí y tú la teva interpretación también lo ha dicho. A la primera, sí, sí. Bueno, seguimos con que Caín aprendió. No, no, no nos han soltado un trozo. No, después que Caín se ha dicho. Ah, vale, pero nos hemos soltado una frase que sí que se ha dicho. El cuervo. Vamos como ejemplo. El cuervo. Sí, pero antes del cuervo, un momento. Los profetas son la inteligencia universal. Ah. Vale, antes, Jules Aband lo del cuervo. Por tanto, él lo que viene a decir y lo va a volver a decir un poco más adelante es que se unen, se identifican los profetas con la inteligencia universal. Y eso es interesante y en este sentido se podría ligar, bueno, se podría lo que juntar con lo que ha dicho Jordi, ¿no? Que juntándose con esta, juntándose e identificándose con esta sabiduría hay inteligencia universal. De ahí puede salir lo que lo inesperado. Vale. Sí, sí. ¿Seguimos? Vale. Pues ya les he dicho. Pongamos, por ejemplo, la historia del cuervo. Después de que Caín matara a Adel, no supo qué hacer con su cuerpo. Observó que un cuervo mató a otro cuervo y escargó un agujero en la tierra enterrándolo. Caín aprendió de este modo a cavar una tumba y enterrarle. Bueno, aquí no estuvo muy afortunado. Sigue, sigue. Lo mismo sucede con todos los oficios. Quien dispone de inteligencia parcial tiene necesidad de aprender. La inteligencia universal es la autora de todo. Los profetas y los santos han unido la inteligencia parcial a la inteligencia universal y ambas se han convertido en una misma cosa. ¿Por qué dices que se ha pasado? Hombre, porque que Caín aprendió del cuerpo no sé qué va allá por los dos. Això no, perdona. Debe ser una tradición. Claro, debo estar alcorando eso. Alcorando es un comentario en todo tiempo estudiar cosas. Sí, ¿qué anabas a decir? Sí, que el cos se lo mataba la mía, no estaba abajo. Ah, ya. Bueno, pero es una historieta que mira, si no va bien el entrobato. No, pero hay muchas historias africanas en las que van explicando las costumbres humanas a base de que lo han aprendido de los animales. Bueno, pues aquí está aquí está reafirmando que no inventan. Claro, sí. Y después con la inteligencia bueno, cuando la inteligencia universal se une a la del profeta que es una inteligencia marcial, entonces es que hacer con hijos es la misma cosa. Eso es interesante. Por ejemplo, aquí es una miqueta rara. Por ejemplo, la mano, el pie, el ojo, el oído y los restantes sentidos son capaces de aprender del corazón y de la inteligencia. El pie aprende la marcha de la inteligencia. La mano aprende del corazón y de la inteligencia a asir. El ojo y el oído aprenden a ver y a oír, pero si el corazón y la inteligencia no existieran, ¿podrían funcionar estos sentidos? En comparación con la inteligencia y el corazón que son facultades sutiles, el cuerpo es carnal y pesado. Pero en este cuerpo carnal existe cierto encanto que proviene de las facultades sutiles. Sin ella sería impotente, impuro, sin dignidad, como carne de cualquier animal. Así pues, las inteligencias parciales están subordinadas a la inteligencia universal, aprenden y se benefician de ella, puesto que son carnales y pesadas frente a la sutileza de la inteligencia universal. Bueno, para mí lo más interesante, lo que me llama más la atención es la idea del cierto encanto que proviene de las facultades sutiles, que las facultades sutiles serían el corazón y el sentir y la inteligencia. Lo cual quiere decir que está en una antropología de cuerpo y espíritus. Sí. Porque el cuerpo es carnal y pesado. Se hace el elemento sutil, el espíritu. Se hace tranquilo. Bueno, pero aparte de esto, la gracia de considerar que hay un encanto por esas utilidades pues permite eche gracia. Bueno, ¿sí? ¿Algo más, Monge? No, las actividades parciales están subordinadas a la universal. Sí, exacto, o sea, cuerpo, espíritu, divinidad. Vale, y ahora viene una cosa, un párrafo, yo entiendo que va dirigido a la oración. Alguien dijo, pensad en nosotros con buena intención. Lo principal es la buena intención. Las palabras existan o no son secundarias. El maestro contestó, esa intención existía en el mundo espiritual antes de pertenecer al mundo material. ¿Acaso nos han transportado a este mundo corporal sin una buena razón? Eso es imposible. La palabra cuenta, es muy útil. Si siembras la almendra de una nuez de albaricoque no prosperará, pero si siembras la nuez con la cáscara probablemente terminará. Sabemos, por tanto, que la forma externa también cuenta. La oración se produce internamente. No hay oración si no está presente el corazón. El corazón pero es necesario darle forma, inclinarte y prosternarte exteriormente. Solo de ese modo te puedes beneficiar de ella y realizar tu intención. Son constantes en la oración, dice el Coral. Esa oración es el alma. La oración exterior es temporal. El alma del mundo es como un océano carece carece de límites y el cuerpo es como la orilla o la tierra limitado y determinado. La oración eterna solo es para el alma, pero el alma también tiene necesidad de inclinarse y prosternarse, manifestándose en la inclinación y prosternación corporales. El significado está vinculado a la forma, si no están unidos no hay utilidad. No sé si acaba porque continúa con la misma idea. Dicen que la forma es accesoria al significado. No, es una pregunta, perdón. Dicen que la forma es accesoria al significado, que la forma es el vasallo y el corazón el rey. Ambos conceptos se complementan. En efecto, ¿cómo podría designarse lo principal sin lo accesorio? Es principal respecto a lo accesorio. Si lo accesorio no existiera, lo principal no se podría identificar. Cuando se dice mujer es preciso necesariamente un hombre. Cuando se dice señor es necesario un servidor. Cuando se dice gobernador es preciso alguien que sea gobernado. Bueno, yo sí sí pero que no hay lo que esto estaría que uno le parecería que podría existir el fondo sin la forma y aquí Romí se empeña en decir no, perdona, no puede haber el fondo sin una forma y por tanto la forma es importante aunque sea temporal, aunque vale. plantea una dificultad a nosotros que en esto la oración musulmana es de espíritu y cuerpo cambio la nuestra sería solamente a menos de que te vais a la iglesia terribles de espíritu es una objeción para nosotros sí por tanto hacer gestos tiene su interés ¿no? tiene su función están 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 inseparables sí en cambio dice no hay oración si no está presente el corazón de alguna manera ¿qué digo al César? No, yo tengo una pregunta pero la Keral estaba voliendo una cosa y no se la sé ¿qué? No sé qué le pasa ¿em sentiu? Ahora, ahora, ahora Ahora sí Vale, vale que deia que això es una això ho diu el Maume en comparación als católics als cristians no a nosotros vols dir es una objeción para los católicos No, no a ellos No, a nosotros a nosotros es un yo bueno, no sé yo creo que nosotros los gestos o sea desde la laicidad o no no pertenencia a a ninguna religión tenderías tenderías eliminar gestos tenderías Es lo que está diciendo aquí me parece que es indiscutible es que la actitud de oración interna la intención ha de manifestarse en el cuerpo yo así lo entiendo sí de hecho de hecho todas las religiones hacen gestos hasta la católica Sí, sí, sí también está recordando n'hi ha que en faran más o menos pero y los mudres los mudres y todo Sí, exacto por eso es una objeción a los que no tenemos la tendencia hacer gestos ¿no? es una objeción Sí yo creo que aparte de eso concreto de que yo creo que está hablando de algo más profundo que ya sé que es muy importante que es la la actitud de los juristas que el vacío en la forma en la forma que le hace por tanto a la vida a lo que existe al material al cuerpo es anterior la intención del corazón sale sin el corazón no se puede hacer el otro pero lo otro también es importante y es la expresión donde se reconoce el otro si no miras la expresión es anterior es decir que la forma de lo vacío la certifica sin la la conciencia que hace las cosas es importante pero las cosas que se hace también es importante la material el cuerpo la expresión los gestos y sin eso no había tampoco no se podía ver la puerta el corazón sin eso no podía ver tampoco el corazón expresarse y creo que eso creo que es como una toda la la unidad de las cosas una cosa que perdón sí confiar es que como tenemos la cámara no vemos nos vemos aquí está la mayoría por eso porque bueno yo como mínimo tengo un pudor frente a lo teatral no pero ¿podría hacer la pregunta? no ahora hago la pregunta estamos discutiendo estamos discutiendo sobre la mise en scène del plano de cámara no que esta cuestión de la oración más allá de la oración más allá del hecho de la forma y el fondo de la oración yo creo que dice algo de fondo que tiene mucho que ver con nuestra interpretación de dimensión absoluta y dimensión relativa en el sentido de que solo quizás estoy interpretando demasiado sobre lo que dice pero que solo es a través de la forma que de verdad se expresa lo que recibe el corazón ¿vale? que me parece muy un punto de contraste con otros momentos en los que como tú has dicho antes María respecto a los párrafos anteriores se asume una antropología de cuerpo y espíritu como algo separado ¿no? o sea que lo interesante no es solo que está diciendo el cuerpo es importante es que está diciendo no hay fondo si no hay forma no hay corazón y no hay alma si no hay cuerpo y la trascendencia para nosotros solo tiene sentido desde nuestra carnalidad desde la forma desde el cuerpo ¿no? eso es lo que yo veo aquí de fondo en esto sí yo creo por eso yo creo que nos pone una dificultad a nosotros a la los que no tenemos ninguna adhesión a una forma de oración o una tradición religiosa sino que las usamos todos indiferentemente pero la cuestión de la forma no la hemos sobre el Tao está pendiente pero no hemos sobre el Tao la formalidad en el sentido de que no tenemos ritos pero la forma la formalidad es una manera en que se expresa la forma pero la forma en sí misma no nos hace falta formalidad para ella la forma está en nuestro cuerpo está si tú quieres decir que nos hace falta la ritualidad te digas no estoy tan seguro pero vale pero es que la mayoría de las veces no damos ninguna forma corporal a nuestra actitud de oración no le damos forma bueno te quedas sentado quieto o te pase un poco hombre como gesto sí como gesto es poco no es mínimo cuando hay varios cuando hay varios cada uno se apaña como puede al no tener rituales porque no estamos adheridos a un sistema ritual otro otro tienes que inventarlos y estamos muy verdes todavía para inventar rituales César feia una afirmació que no no ho diu el text en semble o sigui si no hi ha forma no hi ha fondo això no ho diu el text lo que sí que diu es que es important que es faci des del cor i que es faci amb la simbologia o més de les formes del cos sí sí però no diu que no hi ha fondo sense forma eso no ho diu no ho diu la intenció puede estar pero enseguida entra a saco que la intención tiene que coger forma en fin en fin en el budismo tibetano en el extremo la peregrinación a los 100 kilómetros hacen con esta actitud de corazón hacen la postergación completa o sea pam 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 y estiado a la tierra y los capellans también los capellans cuando los kilómetros y kilómetros y aquests fan para aclinación sí 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 pero bueno es que los budismes budistas tibetanos son maestros de la ritualización lo ritualizan todo bueno yo espero que estamos o sea soy de la opinión que la cabeza va por delante y el sentir va lento las ritualizaciones tienen que salir del sentido pues habrá que tener paciencia y darle tiempo sí porque él también dice el significado está vinculado a la forma o sea para él es verdad que dice que tiene que salir del corazón esto es lo importante pero en cambio para él también es muy importante que el cuerpo adquiera esta actitud exterior que refleja al interior o sea la forma sin actitud no vale tampoco pero para él va unido mucho la actitud interna con la forma que lo expresa quizás tengamos que hacer como los norteamericanos cuando escuchan el himno ya sé pero dice que hay algo hay algo que la forma claro sí sí en el fondo sí sí es una idea sin duda sin duda la ritualización ritualización musulmana de la oración común es extraordinaria hombro con hombro filas para poder hacer la hacer la la postración todos haciendo los mismos gestos lo más impresionante son hombro con hombro todo solo todo tiene un significado así que claro ahora ya estamos tan significado y nos hemos quedado huérfanos y la inclinación de los budistas fenachines también tiene una repercusión en el fondo en las clases de yoga que hago en el gimnasio cuando termina la clase se hace la inclinación y de golpe aquello parece que tiene otro valor no solo quería añadir para terminar sobre las frases dice si lo accesorio no existiera lo principal no se podría identificar ¿vale? espera César parla miran al ordenador si lo accesorio si lo accesorio no existiera lo accesorio quiere decir el cuerpo la forma lo principal no se podría identificar que yo creo que es el matiz es muy importante ¿no? porque efectivamente no es verdad que diga como dice Jordi no dice que necesita de la forma para existir pero dice que no podríamos identificar lo que hay si no fuera por la forma que para mí esto y también lo que he dicho antes sobre la inteligencia universal y tal nos sitúa mucho esto que estamos leyendo hoy nos sitúa mucho en la naturaleza del ser humano en el ser humano como animal humano que hay una trascendencia que en sí misma da igual o sea que de lo que se trata es de cómo el animal humano desde su animalidad desde lo que es desde su cuerpo desde su forma desde su inteligencia no universal gestor etcétera puede identificar puede identificar lo que nosotros llamamos dimensión absoluta sí además poner la contraposición es la manera de identificar una ley semiótica que cumula aquí ¿no? sí seguimos vamos al capítulo otro ¿cómo está en el texto? no quedan ahora que no somos vueltos Montse un samudín Arfanjani acababa de llegar a la casa de los derviches y se entretenía con ellos era un gran conversador con todo allá donde fuera y se sentara permanecía serio pero cuando se reunía con los derviches contenía esta costumbre en su corazón el amor solo se destruye con otro amor quien desee sentarse ante Dios el altísimo ha de sentarse con la gente del camino este entretenimiento que es la vida la vida según esta afirmación de aquí abajo en comparación con los estados espirituales de los derviches solo es un juego un modo de desperdiciar la vida el mundo es un juego dice el Corán ahora bien cuando el hombre se hace adulto sabio y perfecto no juega más y si juega lo oculta por pudor este sentimiento los rumores y los caprichos del mundo no son más que viento y el hombre polvo cuando el viento y el polvo se mezclan allá donde vayan molestan a los ojos producto de inquietud y lamentaciones pero aunque el hombre sea polvo también llora cuando escucha la palabra y sus lágrimas discurren como el agua ves que sus ojos se inundan de lágrimas en este caso es agua lo que cae sobre el polvo en lugar de viento y el efecto es el inverso cuando el polvo encuentra el agua sobre ambos crecen las flores de vegetación verde violetas y las rosas de los caprichos tan muy bien bueno describe a este derviche que dice cuando va con los derviches era un gran conversador el papa se lo pasa bien se lo pasa bien en cambio bueno cuando estaba en otro ambiente el hombre era más bien serio y elefante no lo se mostraba en cambio con los derviches pues no contenía lo que era él que era serio y elefante y le daba por hablar y entonces dice y aquí viene como van a enseñar el amor solo se destruye es un amor quien desea sentarse ante Dios ha de sentarse con la gente del camino es decir cuando te juntes con gente que está haciendo oye por qué este entretenimiento que por lo que dice abajo en la nota es la vida en comparación con la parte espiritual de los derviches solo es un juego es un modo de desperdiciar la vida o sea bla 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 es un modo de desperdiciar la vida y el mundo es un juego dice pero cuando el hombre ya se hace adulto es sabio y perfecto o sea cuando se es lúcido ya esto se entiende por lo tanto ya no juega más y si juega bueno no juega por fútbol este sentimiento los humores caprichos del mundo todo el mundo no es más que viento y el hombre polvo y cuando se junta el viento y el polvo pues solo hay que molesta los ojos y producen inquietud y lamentaciones pero entonces dice aunque el hombre sea polvo y también llora y cuando escucha la palabra es como que se emociona entonces las lágrimas dice discurre entonces cuando como él es polvo el agua hace el efecto contrario no molesta a veces limpia los ojos se arrundan de lágrimas y en este caso el agua que cae sobre el polvo hace el efecto inverso del viento lava y dice cuando el polvo encuentra el agua sobre ambos crecen flores vegetación verde biográficas cuando se adquiere la lucidez es esto él describe como una emoción que puede hacer llorar incluso y entonces es cuando se ve claro limpia la ignorancia no sé cómo explicarlo pero viene a Dios para que se hace esta imagen primero me sorprende la frase el amor solo se destruye con otro amor que es muy es muy transversal porque hay la idea de que un clavo quita otro clavo ¿no? es lo mate y que además es cierto es porque inclinas tu amor hacia otra cosa que el primer amor desaparece y te quedas en lo siguiente ¿no? bueno me ha sorprendido que sea tan transversal en este caso un amor terrestre se 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 disuelve con un amor divino sí vale y un poco más adelante la idea de que vivir sin propósito sin búsqueda es desperdiciar la vida es esto que los estados de los derviches es mucho mejor que los estados espirituales que el entretenimiento y luego lo del polvo lo encuentro una expresión muy bien expresado ¿no? sentimiento rumores y caprichos son viento viento que que te que que te arrastra al hombre que a la persona que no es sabia o que no no está trabajando ¿no? y ese ese polvo molesta es molesto y es verdaderamente es así cuando uno se deja ir por sentimientos y caprichos es molesto a cualquiera que esté a su lado y la idea de que pero que eres polvo pero con con las lágrimas que entiendo que es la emoción el sentir hondo entonces es un vergel ¿no? el polvo se convierte en vergel está muy bien expresado y quien desee sentarse ante Dios ha de sentarse con la suerte del camino has de buscar como la buena compañía digamos porque lo demás es el detenimiento y ahora dice unas cosas del desapego que me gustan mucho porque lo aplica a la vida cotidiana y a la espiritualidad es útil para una cosa y otra venga bueno pues el camino del desapego es un camino a través del cual se llegan a satisfacer todos los deseos el que lo recorre sabe que todo lo que ha deseado alguna vez sea la derrota de los ejércitos o la victoria sobre los enemigos la conquista de los países o la dominación de los pueblos la prevalencia sobre los iguales la elocuencia o la perfección en la oratoria o cualquier otro deseo parecido llegará a realizarse cuando se ha elegido el camino del desapego se acumulan las victorias la expresión nadie que lo haya transitado esto tendría que aplicarse a las empresas también nadie que lo haya transitado lo ha lamentado jamás al contrario al contrario que los demás caminos que cuando uno lo recorre y se esfuerza en ellos de cada 100.000 personas solo una alcanza la meta y su corazón sigue sin alcanzar la paz y quedarse satisfecho o sea vale pararía aquí un momento para ver lo que ha dicho la afirmación de que el desapego es el camino que lleva a satisfacer los deseos todo a conseguir lo que sea sí es curioso y que es cierto que es cierto y que es rotundo lo afirma sí y además pone al contrario alguien ha dicho al contrario los que siguen no el camino del desapego los otros que están de apego en apego y dice su corazón sigue sin alcanzar la paz y ni quedarse satisfecho y el otro no el otro al desapegarse pues todos los deseos quedan satisfechos como la lista y lo estás en el año catapulto la lista y lo sí pero es un ejemplo de lo que pasa cuando no hay desapego ya la idea la expresión cuando se ha elegido el camino del desapego se acumulan las victorias ole tú y que nadie que lo haya transitado lo ha lamentado jamás claro esto da un miedo el desapego da un miedo de a priori y él te dice tranquilo nadie lo ha lamentado jamás es el camino del éxito sí bueno qué más en cada camino existen determinados recursos que sirven para acceder al objetivo de modo que el objetivo solo se alcanza con esos medios este sendero es largo lleno de calamidades y emboscadas incluso puede suceder que los medios alejen al caminante de su objetivo cuando el hombre entra en el mundo del desapego y se ejercita en él Dios el altísimo le concede mundos y países que nunca habría imaginado permanece confuso cuando piensa en lo que antes deseaba y dice ante estas maravillas cómo podía querer algo tan mezquino pero Dios el altísimo ha dicho está bien que te hayas desapegado que no lo desees más que lo detestes pero lo cierto es que entró en tu corazón renunciaste a ello por mi causa mi generosidad es infinita yo te lo concedo este trono es marco es marco no es por méritos propios dice está bien que te hayas desapegado que no lo desees más que lo deteste pero este año por mi causa mi generosidad es infinita yo te lo concedo te concedes desapego claro no es por tus méritos que lo hayas conseguido es que yo bueno la gracia también que te hayas desapegado pero no te lo creas ¿por qué Dios que lo que le concede es el desapego y no será acaba de decir que Dios el Altísimo le concede mundos y países que nunca habría imaginado para tan ni generosías renunciaste a ello por mi causa o sea practicaste el desapego por mi causa mi generosidad es infinita yo te lo concedo yo entiendo que el que lo concedo es el desapego vale sí que se ha llevado y lo ha conseguido por él algo terrible pero sí porque perdona antes ha dicho eso de los de los mundos y todo eso dice en cada camino existen determinados recursos que sirven para acceder al objetivo o sea te lo plantea como vale también hay calamidades y emboscadas o sea te puedes encontrar de todo pero él persevera digamos y al final logra está bien que lo hayas desapegado pero que sepas que yo te lo concedo cuando dice cuando el hombre entra en el mundo el desapego se ejercita en el Dios le concede bueno dice mundos de cosas pero le concede pues la liberación la paz pero no si pero como antes lo planteo que el desapego es un procedimiento humano para conseguir lo que te propones si bueno te propones pero que no es tanto si es un deseo tanto si es mundano como si no el desapego es un instrumento infalible en realidad así está firmando siempre la corporalidad la corporalidad y el deseo es todo a través del cuerpo para atravesar también me recuerda al final del sutra este del tejado de paja que dice si quieres conocer al eterno que hay en ti no te apartes nunca de este de este de este saco de piel si vale pero pero yo digo yo si el profeta la salvación sea para él antes de que llegara antes de que llegara Dios y alcanzara la celebridad apreciaba la elocuencia y la perfección de la oratoria de los árabes deseaba poseer el mismo arte y su facilidad de palabra cuando el mundo invisible se le abrió y se transformó en un apasionado de Dios este deseo desapareció por completo de su corazón Dios el altísimo le dijo te concedo la elocuencia y la perfección de la palabra él respondió oh mi señor que utilidad tendría para mí lo he olvidado no lo deseo en absoluto Dios el altísimo le respondió no te africas la paz que proviene de la falta de deseo permanecerá en ti nada te turbará nada la turbará aunque también llegará la elocuencia que te confía Dios el altísimo le otorgó tal capacidad que desde entonces hasta nuestros días se han escrito abundantes comentarios sobre ella y aún hoy se es incapaz de comprenderla Dios el altísimo ha dicho los compañeros por debilidad y por temor de los envidiosos hablaba de ti en la intimidad yo respondré tu grandeza en todo el mundo cinco veces al día se invocará tu nombre en voz alta y armoniosa desde el alto de los minaretes de todas las partes del mundo así será célebre desde oriente hasta occidente para el que renuncie a sí mismo todas las metas religiosas y profanas se hacen accesibles nadie nunca se ha lamentado de haber recorrido este canto es definitivo esto el ejemplo del profeta que deseaba en un principio una elocuencia y la perfección de la oratoria de los árabes pero cuando le llegó el desapego pues ya no lo deseaba entonces pone Dios el altísimo le dijo vale pues te concedo esto y él dice no quiero porque ya ha llegado el desapego no sea que me vaya a pegar ¿qué utilidad tendría para mí? no lo deseo en absoluto entonces Dios el altísimo no te aflitas la paz que proviene de la falta de deseo permanecerá nada te turgará pero yo te daré la locuencia de la manera bonito y entonces es cuando vale y como la la como describe cinco veces al día se invocará tu nombre en voz alta y armoniosa desde lo alto de los minaretes de todas las partes del nombre también también está muy bien para el que renuncia a sí mismo todas las metas religiosas y profanas se hacen exquisitas nadie nunca se ha lamentado de leer recorrer este cambio muy bien un 10 para este señor sí antes Milene dice explica explica cómo es que el desapego produce este efecto pues porque permite distancia si estás apegado estás como dice la palabra estás enganchado en una cosa si tú te propones hacer algo tienes que despertarlo entonces estar libre para ir allá con la mente con el corazón con la actuación si estás apegado te quedas clavado con lo que tienes el apego sea una persona sea una cosa sea una cosa quedas clavado es la manera de estar libre ver claro y actuar con eficacia en todos los campos estar apegado siempre siempre mal que si te puedes estar un poco apegado que no te dan no estar que no te no sé pues vos si estás un poco si estás un poco apegado serás un poco eficaz es muy grántico eso de que él que dice he llegado al desapego que quiero que lo asocio a quietud estoy en situación de quietud y si me me planteas esto esto de dar no sé qué es de no no me quiero que dar esa quietud me parece muy gratis y esta aplicación que le da que le da esta quietud no se te va a ir me parece muy fuerte muy interesante muy importante y claro lo deja potente si estás de este lado si estás en la dignidad ya está no hay no habrá inquietud me parece muy potente seguimos sí porque vamos a ver el capítulo nuestras palabras están siempre llenas de valor y las palabras de los demás son historias vanas el valor es como el pie del hombre y la historia sin valor es como el molde de madera que tiene que tiene forma de pie este pie de madera se ha copiado del verdadero del que se ha tomado las medidas necesarias para modelarlo si no existieran pies en el mundo cómo podría llegar a conocerse esta forma de madera algunas palabras están llenas de valor y otras carecen de él y ambas se parecen es necesario un experto que distinga lo original de la imitación la distinción es la fe y la incredulidad la ausencia de discriminación acaso en la época del faraón no se transformó el bastón de Moisés en serpiente e igualmente la vara y las cuerdas de los magos el que carecía de discernimiento vio todo sin notar la diferencia el que pertería supo reconocer la magia de verdad y se convirtió en creyente gracias a su discernimiento sabemos pues que la fe es discernimiento esta definición es muy muy interesante la fe no son formulaciones no es creencia es discernir entre esto este mundo y la dimensión absoluta es si y además pone o sea viene a decir la fe no es creencia es discernimiento y y hay que saberlo ver porque dice te puede pasar por delante cosas y no no distingues todo te parece igual pero podríamos hablar que es discernimiento como sentir hondo si si discernir sería delante de las cosas que las cosas las personas la vida la dimensión relativa nuestras necesidades ese discernimiento sería no me la darás con queso no me engañarás sé quién eres eso es como los pastorets o sea las representaciones de los pastores que iban a dar a Jesús aquí en Cataluña hay mucha costumbre de hacer o había hacía obras de teatro para criaturas siempre el demonio se disfrazaba engañaba todo todo pero al pastor inteligente no 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 me engañarás vas te he visto la cola pues eso discernir es ver las cosas y no sentir apego por ellas porque le ves la cola eso es la fe es bonito jate entonces si se puede hacer una lectura de San Juan de las señales solo con discernir y Jesús lo que hace es provocar el discernimiento sin creer nada y sin hacer propiamente un milagro sin nada no es necesario pero y entonces por contraposición incredulidad que él usa la incredulidad es la ausencia de discriminación de discernimiento sí evidentemente está bien el nombre de incredulidad porque tú ves una cosa y se te está afirmando la dimensión absoluta pero no lo ves no te la crees no es que no crean una formulación es que no se cree en lo que están viendo están viendo que esto es aquello es muy interesante entonces no habrían peleas entre las tradiciones religiosas espirituales de ningún tipo vamos a hacer el último trozo el origen de la jurisprudencia es la revelación pero cuando se mezcla con ideas conceptos y aportaciones personales su pureza desaparece se pierde por completo la pureza de la revelación igual que el agua que discurre del tarut hasta la ciudad que limpia y pura es aguas arriba pero cuando llega a la ciudad y pasa por los cercados los barrios y las casas después de que la gente se lava las manos la cara los pies los miembros los vestidos y las alfombras cuando se mezcla con las inmundicias del barrio de los caballos y las mulas cuando aguas abajo sobrepasa la ciudad aunque sea la misma agua con la que se riega el polvo quita la sed de los sedientos y reverdece la llanura es preciso alguien con discernimiento que manifieste que esa agua no posee la misma pureza pues se ha mezclado con grandes cantidades de suciedad el creyente es inteligente izquierda es sutil y sabio es un jade el anciano que se dedica a jugar no es sabio aun cuando tenga 100 años está desprovisto de madurez y es pueril el niño cuando deja de jugar ha madurado en esto la edad carece de importancia lo que se necesita es una agua incorruptible agua incorruptible es la que limpia la suciedad del mundo y no se contamina con nada siempre permanece clara y limpia y en el estómago tampoco se corrompe no se altera ni adquiere mal olor esa agua es el agua de la vida también es bonito bueno la idea la idea de que bueno a mi de todo lo que yo lo que me gusta es pensar que la noticia el toque es agua incorruptible y esto es una experiencia que uno puede tener o que ya ha tenido y que siempre está limpia y que además la noticia no se ensucia tú puedes estar armado bueno hecho un lío pero la noticia siempre va a estar va a ser limpia sí señor y esa es el agua de vida y esa es el agua de vida es muy bonito muy bonito bueno yo creo que ya sí es la hora un mes de agua de vida y esa es la hora no se nos ha ido y esa es la hora y esa es la hora y esa es la hora que ya se nos ha ido Gracias.